¿Cuál es su nombre? Casi 14 mil dólares hay 14 mil dólares Tenemos otra camioneta encima ahí Así es, otra picarna ¿Un día me lo prestas? Sí, podría ser Quiero hacer un poco de bulla a mi vecino Claro, pero no sería unos cuantos vecinos Frente a unas cuatro cuadras Cuadras ¿Qué club estamos ahora? Estamos con el club de Subaru Turbo Team Cuéllanos un poco más del club Es un club exclusivamente No sabe para nada No, es un club exclusivamente para puro Subaru como dice el nombre ¿Cuánto tiempo se formó el club? Hace unos tres años ¿La gente que se quiere unir? ¿Dónde los ubican? Generalmente que tengan Subaru Turbo Los cachitos Ah, hoy están fregando ¿Qué Subaru tienes? El STI Blanco ¿Qué tal? ¿Cómo te funciona? ¿El carro? ¿El segundo Subaru? Estamos los mejores Subaru Más bonitos, más rápidos de la equipa Y el mejor team también ¿Estás preocupado? ¿Qué estás pensando? Nada, acá con los chicos Con el club siempre Y el mío es el negro El Velo de Reddix Bien tuneado, bien bonito Ahora en qué categoría vas a participar? Bueno, por esa oportunidad voy a participar en lo que es la categoría de Tuning En Hilo, que actualmente nadie tiene mi categoría en Hilo Sigo siendo campeón de Hilo En campeón de Arequipa actualmente Pero el segundo puesto en Tuning En Audi en mi categoría soy primer puesto No estamos mal Supongo que ya no hay más que tunear ¿O hay más que tunear aquí? No, ese carro lo voy a tener ahí Es un carro de recuerdo ¿Qué tenemos? Un Eclipse, un Mitsubishi Eclipse De la cuarta generación Motor 2.4 De 164 caballos de fuerza Con una pipa Ingen Que le aumenta más o menos unos 15 caballos más de fuerza ¿Pensando en comprar otro carrito? No, no, es muy fiel el carro Nunca me ha fallado, no tengo ningún problema ¿Y la titular? Así es, la titular, la única La más engreída ¿Cuánto está valorizado? La verdad que no tengo un valor fijo Pero tengo mucho dinero invertido en el motor ¡Oh madre! ¿Qué tanto cariño le tienes? ¡Wow! Un montón Y mira, con toda la preparación que tenemos acá Estoy alrededor de 530 caballos de fuerza Elígele, enamorado o el carro ¿Con qué te quedas? Con el carro, bro No, juega la lección Porque jamás te va a sacar la vuelta ¡Claro, juega!